Y Brasil sigue los pasos de El Salvador en cuanto a la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Por esa razón, se encuentra preparando un proyecto de ley que será presentado en los próximos días al Parlamento. Con este proyecto, la nación sudamericana pretende regular el uso de la criptomoneda para que pueda ser utilizada por los brasileños para comprar todo tipo de bienes y servicios. Panamá, Ucrania y Honduras han expresado su deseo de sumarse al uso del Bitcoin como moneda de curso legal debido al éxito que está generando en los países que ya han implementado el uso del criptoactivo. El precio del Bitcoin sigue acaparando titulares y parece que tendrá una semana imparable. En las últimas horas superó los 55 mil dólares, con lo cual ha crecido un 8.6%. Con esa alza del precio por unidad, Bitcoin vuelve a tener una capitalización total por encima del billón de dólares. La criptomoneda más usada del mundo, Bitcoin, se disparó en las últimas horas y aumentó su valor arriba de los 55 mil dólares por unidad, con lo cual creció un 8.6%, siendo su nivel más alto en cinco meses y su segunda racha positiva en dos días consecutivos, ya que la confianza del mercado continuó mejorando. El pasado martes, Bitcoin había superado la marca de los 50 mil dólares por primera vez en cuatro semanas. Su tendencia al alza es constante. Las predicciones para finales de año podrían cumplirse al aumentar su valor a 100 mil dólares. El Bitcoin está aumentando porque en las últimas semanas más personas han adquirido la criptomoneda, generando confianza y también los analistas lo han catalogado como el oro digital. Otro de los factores es que recientemente las autoridades de Estados Unidos informaron que no piensan prohibir las criptodivisas. Los inversores también esperan un repunte estacional de las criptodivisas este trimestre. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y tras conocerse que el valor del Bitcoin ha tenido una alza considerable en su precio a nivel mundial, los salvadoreños se han involucrado aún más en el uso de la aplicación Chivo Wallet, comprando más criptoactivos, por lo que el dinero entrante se ha cuadruplicado. Así lo expresó el presidente de la República, Nayib Bukele. Tras la tendencia al alza en la cotización de las criptomonedas, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Desde el martes, los salvadoreños están insertando más efectivo para comprar Bitcoin, de lo que están retirando del Chivo Wallet en cajeros automáticos. Y si sumamos las remesas, casi 2 millones de dólares por día, los dólares entrantes, esos datos cuadruplican la salida. Esto es muy sorprendente tan temprano en el juego, afirmó el mandatario. En otra publicación, el jefe de Estado enfatizó el silencio de la oposición con respecto al tema del Bitcoin y al éxito que ha tenido el uso de la billetera virtual de Chivo por los salvadoreños, evidenciando que no están a favor de las estrategias económicas que benefician directamente a la población. Queda claro y sin ninguna posible duda que quieren lo malo para nuestro país y nuestra gente. Con la tendencia que el Bitcoin experimenta en los últimos días, El Salvador ya tiene sus primeras ganancias, que rondan los 3 millones de dólares. Hay que recordar que el país cuenta con 700 monedas. Inicialmente, el gobierno de El Salvador compró 400 Bitcoins. Posteriormente, se anunció la compra de 300 monedas más, compras que suman 700 Bitcoins adquiridos estratégicamente. Con el incremento del precio de esta divisa digital, El Salvador está ganando al menos 3 millones de dólares hasta este jueves. Sin embargo, la tendencia alcista que el Bitcoin experimenta apunta a que el país tendría más ganancias en las próximas horas. Esta decisión acertada del gobierno en ser el primer país del mundo en legalizar la circulación de la criptomoneda permitirá generar ganancias para el desarrollo del país. Ahora, otras naciones están por imitar a El Salvador con la aprobación de leyes que regulen su circulación. El panorama del país es alentador y los datos muestran que se ha tomado una buena decisión. Especialistas prevén que el precio del Bitcoin podría superar los 100 mil dólares para finales de 2021. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Vamos a cambiar de información. La fase 4 del Plan Control Territorial continúa con los resultados positivos, disminuyendo los índices de homicidios y desarticulando las estructuras criminales para procesar judicialmente y también que paguen por los delitos cometidos. El señor presidente Nayib Bukele, a través del Gabinete de Seguridad, dio la orden de la creación de la policía costera. ¿Cuál fue la finalidad? Reguardar la seguridad en las islas, en las lagunas, en los ríos. Gracias a esta acción, en coordinación con la Fuerza Naval, la Policía Nacional Civil logró la desarticulación de un campamento de pandillas en la zona de los manglares de Usulután, incautando además un importante cargamento de droga y armas de fuego. Se incautaron ocho armas largas, armas de uso privativo de la Fuerza Armada y seis pistolas, un dron y un visor nocturno, diferentes calibres del 5.56 que es para fusil. Los resultados forman parte de la fase 4 del Plan Control Territorial, que además de la zona marítima, continúa impactando en todo el país, principalmente con la reducción de homicidios y extorsión. Salir de una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes, luego hacerla llegar a un 80, a un 60 y no digamos a un 18, 19 que nos estamos moviendo actualmente, por cada 100.000 habitantes, llegar a esos niveles es algo histórico. Durante este año ya se contabilizan 130 homicidios menos, comparado con el año pasado a la misma fecha. Estamos hablando de un promedio diario de... Bueno, el mes pasado cerramos con 1.9, luego llegamos a 2. En tan solo cinco días, la PNC, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han hecho efectivas un aproximado de 500 órdenes de captura, mediante diversos operativos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En estos momentos nos enlazamos con la periodista Tatiana Funes, quien se encuentra en la Fiscalía General de la República, y nos informa acerca de la conferencia de prensa, que dieron las autoridades sobre los resultados de las investigaciones de los cuerpos hallados en la vivienda de un ex policía de Chalchuapa. Tatiana, te escuchamos. Adelante. Así es, muy buenas tardes. 12 familias recibieron los cuerpos de sus seres queridos esta mañana. La entrega se desarrolló al interior del Instituto de Medicina Legal de manera privada, según lo ha detallado el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. De esta manera, se cierra un capítulo doloroso para estas 12 familias. Escuchemos a continuación las declaraciones del jefe de la Fiscalía. Hace un momento acompañé a las víctimas de este trágico caso en el Instituto de Medicina Legal. Y lo que les puedo comunicar es que se les dio básicamente un mensaje expresando nuestras condolencias como instituciones, junto con el director del Instituto de Medicina Legal, quien procedió a realizar formalmente la entrega de los restos a cada una de las familias. Rodolfo Delgado también anunció que se han girado instrucciones para crear una Fiscalía Adjunta, la cual investigará los delitos que se cometan en contra de mujeres, niños y grupos vulnerables. Al frente de esa Fiscalía Adjunta se encontrará la licenciada Marina de Ortega, quien junto con, formará parte del staff del Fiscal General y tendrá a su cargo una dirección operativa que será la encargada de dirigir cada una de las unidades que se encuentran en las 19 oficinas de la Fiscalía General de la República. De acuerdo al titular de la Fiscalía, de esta manera se buscan resultados en los tribunales, donde en el pasado se ignoraron las necesidades de las mujeres, los niños y los grupos vulnerables. Gracias por tu despacho, Tatiana. Feliz tarde. Cambiamos de tema. La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa está en la fase final de la Ley de Creación de la Dirección General de Energía e Hidrocarburos. El periodista Walter Morán se encuentra ahí en la Asamblea y nos amplía al respecto. Vamos contigo, Walter. Gracias. Buenas tardes. Esta mañana, diputados, miembros de la Comisión de Economía, continuaron con el estudio de la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la cual vendrá a diversificar la matriz energética para poder reducir los costos de este rubro en favor de la población. Ellos recibieron ahora a los miembros representantes de un sindicato para fortalecer esta normativa que está en su fase final. Realmente en El Salvador no hemos tenido una verdadera política energética. No tenemos una visión centralizada en este país de lo que queremos como nación para la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que la visión debe de ser y es, o sea, será, una vez se cree la dirección, tener en cuenta como objetivo principal el bolsillo de los salvadoreños. ¿Cómo tenemos esto como objetivo principal? Por supuesto, tenemos que ver de qué manera se diversifica la matriz energética. La comisión continuará sesionando este viernes, donde recibirán a representantes de diferentes instituciones que darán insumos a esta ley. Ha sacado nuestro reporte. Buenas tardes. Buenas tardes a ti también, Walter. Gracias por tu informe. Y siempre en temas legislativos, los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales recibieron la iniciativa del presidente Nayib Bukele para la creación de la Dirección de Obras Municipales para ejecutar obras junto con los gobiernos locales. Esto se permitirá realizar proyectos de forma articulada y transparente. El director nacional de Obras Municipales, Álvaro Ovirne, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales el rol que tendrá esta institución para ejecutar proyectos en beneficio de la población. Según lo expuesto, el país contará con una plataforma donde los alcaldes podrán presentar las carpetas de las acciones que permitirán solventar las necesidades de los salvadoreños. Por lo tanto, las alcaldías deberán estar preparadas. Nos dedicaremos en 10 días en verificar el proyecto, en ver que tenga un componente social fuerte, de que los precios sean de mercado, que es lo más importante, que no estemos gastando de malos recursos. Los parlamentarios buscan que el país cuente con una institución que impulse el desarrollo local, ya que los salvadoreños podrán exponer sus necesidades en las 262 municipalidades y solventarlas de manera integral. Los diputados señalan que en el pasado se velaba por intereses particulares en las alcaldías y que el FODES no se utilizaba adecuadamente para solventar las problemáticas. Tenemos alcaldes que utilizaron los fondos FODES para generarse campañas políticas, no para hacer obras. También tenemos alcaldes que nunca ejecutaron los fondos FODES. Los diputados acordaron continuar con los estudios en la comisión para tener más insumos que permitan contar con una entidad, garantes que las aportaciones del Estado sean bien invertidas en el rubro municipal. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El día de hoy inicia una campaña de apoyo para el presidente Nayib Bukele que es un llamado al respeto de la soberanía del Salvador. Queremos hacerle un llamado a todo aquel salvadoreño, salvadoreña, hermano centroamericano, hermano latinoamericano, a todo el pueblo de Latinoamérica en general que apoya al presidente Nayib Bukele y que ve como una injusticia el intervencionismo y la injerencia extranjera en nuestro país, que es el instrumento que utilizan para no dar la independencia, para no darle la libertad a los pueblos de Latinoamérica. Pues bueno, los invitamos a que se nos unan en esta campaña de apoyo hacia las nuevas ideas del presidente Nayib Bukele. Esta campaña consiste en que cambies tu foto de perfil en las distintas redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat y que coloques una fotografía del presidente Nayib Bukele en señal de apoyo al presidente y a la soberanía de este pequeño país, el cual está siendo afectado por poderes de la élite mundial. Somos un país pequeño, pero con las aspiraciones de alcanzar nuestro destino que es un futuro exitoso, así como el futuro de toda Latinoamérica. Que se sienta ese apoyo, ese calor de un pueblo agradecido con un hombre que se ha levantado y ha alzado la voz para defender a su patria. Llegó la hora de hacer temblar las redes sociales. Gracias por ver el video.